¿Se va el profesor Costa? No, el profesor Costa no se va a ningún lado, el profesor Costa se va a quedar aquí, buscando la 15, buscando salir adelante en Copa Libertadores a la próxima fase. Yo creo que Barcelona tiene una gran posibilidad de pasar. ¿La relación del técnico con los jugadores se le escapó el vestuario a Costa? No, no creo, yo creo que él sabe cómo manejarlo. Pero no nos olvidemos que él tomó quizás un grupo un poco dividido cuando se fue el cuerpo técnico pasado, lo formó, él es un técnico campeón que viene también demostrándolo en otros países, no solamente de cor, no es un técnico improvisado y es un técnico que sabe cómo manejar al grupo y sabe cómo manejar a Barcelona. ¿Hasta cuándo el contrato con Costa? Bueno, por este año nomás, los técnicos normalmente firman por un año, así que nosotros seguimos adelante, lo apoyamos en un 100% y esta dirigencia pues está decidida a salir campeón, a salir adelante en Copa Libertadores y esperamos pues que todas las ratas y las cucarachas, pues piratas, etcétera, que en realidad se meten en contra de Barcelona, pues sigan gritando, sigan pues haciendo y diciendo las tonterías que quieren del club, porque el club le va a demostrar pues que es un equipo campeón, que es un club fuerte y que es un club que nunca se va a dejar todo a estorcer la mano. Arroyo, ¿qué ocurrirá con Arroyo? Porque hasta junio queda. Bueno, tenemos hasta junio, tenemos que evaluar si en realidad vale la pena pues comprar su pase, yo creo que es un gran jugador, nos ayudó mucho el año pasado en conseguir la estrella 14 y con eso nosotros nos sentimos satisfechos de que él de aquí a junio pues subirá su nivel, al mismo nivel que tenía el año pasado pues en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Hablando de los refuerzos foráneos, que son temas discutidos, ¿le llena lo de Nahuel Pan hasta el momento? Bueno, en cuanto a los reservos foráneos, yo creo que Nahuel Pan es un gran jugador, va a demostrar pues, y ha demostrado metiendo goles pues en varios partidos, creo que poco a poco saldrán adelante, casi nunca en un equipo pues de los tres, cuatro foráneos que se traen juegan de titulares, casi siempre pues hay unos que tienen un bajón, que no entran. Hablando de Castilla. Bueno, pero es que tenemos que ver lo que pasó el año pasado, el año pasado cuando trajimos a Maya, todo el mundo también reclamaba y sin embargo fue una gran ayuda para conseguir la estrella 14, así que nosotros tenemos que seguir con la cabeza arriba, tenemos un gran equipo, un gran número de jugadores, un gran técnico y sobre todo pues un gran club. ¿Es verdad eso de los problemas económicos? No, problemas económicos por supuesto que tiene el club, tiene una deuda de más de 18 millones de dólares que le damos, pues hemos venido pagando con las instituciones pues del Estado, con personas naturales que también se les debe, inclusive pues se hicieron pues formas de pago para los que salieron de las dirigencias anteriores, los cuales pues se los tomaron de lo que nosotros teníamos que haber recibido. Antes de salir pues la dirigencia pasada firmó pagarés y firmó pues todos los pagos a favor de ellos, con ellos nos dejaron pues a nosotros con un hueco en una institución y creo que los culpables de lo que está pasando económicamente en el club pues sabemos exactamente quiénes son. ¿Ha habido bronca entre los jugadores? Cero bronca entre los jugadores, los jugadores están unidos, saben que hicieron un equipo campeón, saben que tienen que sacarlo adelante y sobre todo pues están unidos por querer ganar. Yo creo que es una ansiedad que tienen de tratar de llegar a ese gol.